Póngale la música. Ahí voy. Mirada, por favor. A ver qué tiene puesto. Bueno, este look es gracias a mi amiga Roxana Diff. Este vestido divino, gracias a ella, que es una genia. Está muy lindo. Y agradezco también el cabello a Claudio Tuñez, que hace años que me peina. Y después las uñas a Koki, que también. Hoy todo, ¿eh? Hoy todo. Gracias. Está muy bien. Mirá cómo mantienes tu figura, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Hacés gimnasia? Hago gimnasia, sí. ¿Come poco? No, no es que como poco. Lo que pasa es que como muy sano. Y estoy todos los días a las 5 de la mañana arriba. Así que con mucha actividad. Mucha actividad. Bueno, señora, usted... Bueno, es mi turno, entonces. Vamos. Mirá la placa. Ay, qué bárbara. Acá. Bueno, este vestido precioso es de Marian Saúd, de Marian Saúd Atelier. Así que muchísimas gracias, porque es muy, muy lindo. Miren qué linda falda que tiene. Bueno, ah, y le tengo que agradecer a las chicas que siempre están atentas conmigo, que son un amor. Irene Arcieri, que me maquilló. A Cris Cañina, de Serini. Y a Romedical. Bueno, ahí vamos. Más adelante. Mirá. Mirá qué lindo que es. Muchísimas gracias. Muy bien, le aplaudimos. Está muy chinchual está. Gracias.